¡Dobla, dobla, Pepe, dobla! ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Dobla, dobla, dobla! Esa es una manderola, ¿Para qué es eso, manderola? La manderola camina, se lo sale. ¡Oh! ¡Ah! No se la metió de aquí. Ah, no, la voy a sol abajo. Me la hay que poner. Me meto un tirón, yo lo he dicho. Bueno, vamos la gente. Ay, madre. No, madre. Miren, la gente. Buenas tardes, quedó un video para Youtube. Má, ya lo me quiero hablar, ¿Tono qué? Pues ese tiempo no es. Vamos que si otro día. ¡Suscríbete al canal! Cuando estaba acostado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por Monterola! Yo por Monterola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos minutos son? ¡Van dos partes ahorita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wello papi! ¡Estilo que le doy! lo siento por cambiarte lo hubiera dejado a Michelangelo y le da un besito tambien que lo hubiera dejado a la chamba y le da un besito si, 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 si bien, mira, mira Michel, Michel ahora si quito el papo si no lo marcan y va a hacer la partida solo Michel Michel Weissar on the world dale un momento dale un momento vamos, dale un poquito es pa youtube sale rapido esta bien ¿Qué hay? ¿Se escucha ya aquí todo? ¡Bien! ¡Van a sacar! ¡Van a entrar mal! Vamos a ir al baño. Ese maldito. ¿Cuánto canto? Claro. ¿Usted está dando cuenta que todo es a Forde? ¡Jolman! ¡Qué rápido quedamos fríos! ¡Jolman! 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 ¿Qué saben? ¿Para entrar por los sanguinetes? Ahorita queda 10 Son 10 frotas Son 10 No se Agotan contando las minutos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Vamos a la chargue Ah ya quedan 10 segundos 1, 2, 3 1, 2, 3 Para Blanco no vino Para Blanco No pagamos a buscar Aaaaaa ¿Va a ver quién? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!